y ya te quieres dañar de tanto que es algo no quieres 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 buenas tardes me presento soy el rayo y de ahí la vamos a mover a un andén en un estadio de fútbol profesional no así que vamos a ir al estadio de aquí de san diego a quien va llegando el centenario 17.900 vean nomas rosa el interior vean nomas que chulada chequense mi rosa estamos aquí en la parte trasera del estadio aquí está el barn y aquí en el andén ah ah que rollo que rollo rosita bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro aquí en el andén aquí en la ciudad de san diego aquí en el área de otay para ser exactos en el coyote para los que son de aquí de la frontera ya van a saber más o menos dónde estamos no me encuentro solo me encuentro un personajazo que por tercera vez está aquí en el canal uno flaquito alto guapo dicen las muchachonas no trae un ruidero en el tiktok aquí andamos tabaneando lo hubieran visto ahorita ronda trepado ya en el techo y la chingada ay no pero ya los mamalones ya van agarrando forma no déjenme les muestro con quién estoy vean nomas las espalditas eh ay 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 la de mi compa bien alusadita algo viene yo ya terminé y mi compa rayo ya mero termina eh vean nomas todo un cariboy como que rollo ya dame tu canal no wey ya yo soy el dueño wey ya te quieres dañar de tanto que salgo no que transa raza buenas tardes me presento soy el rayo punto talón y piso y soy buen gallo que quiere decir oye que estamos esperando aquí ok show casi nadie casi nadie el dobluzón del patrón ah centenario no mas y aquí estamos esperando a un colega la funda de mi compa quien es la funda pues la funda de mi pistola ay ay el cuerito cachorro el mero mero cachorro que anda en la fila ahorita no o en el rojo que están haciendo cayó rojo con la fresona trae fresa van para los huachintones los dos van para los huachintones yo traigo el plátano y yo traigo las fresas jaja el licuadito aquí está el termo de mi compa rayo que ya lleva como tres camiones en una semana la raza pregunta 4 4 4 y lo que faltan ajá todos me lo buscan hay que renovar el equipo muchachos oye ahorita que que venga el cachorro van a ver el troquezón que trae por algo no se lo quisieron prestar a este canijo ya lo traje yo wey ah es mi consuelo que tal que tal es una chulada y si mi raza pues mis compas van para los huachintones y yo me voy a entrar a un localito ahorita vamos a ir a recoger una trail que está en un parking y de ahí la vamos a mover a un andén en un estadio de fútbol profesional así que vamos a ir al estadio de aquí de San Diego a ver a ver qué pasa en esta aventura a ver cómo nos va no pero sí que andamos esperando el cachorro para afinar detalles y pelatelo pelatelo viernecito de tráfico ahorita y de transmitir en vivo al modo es para que vayan a seguir a mi compa Rayo en el tiktok en el facebook Rayo Castelo y en el instagram también ahí transmitimos la carretera y nosotras en nuestras jetas todas nuestras mamadas que hacemos y la verga otro cotorreo completamente diferente no un botanón que traen tenemos menos seguidores que el ralan pero estamos verificados ya no estamos estudiados no cualquiera eh cómo la haces o qué oye se dice el pecado pero no el pecador me recomendó este monster nunca lo había probado de piña está bueno o la neta doradito 24 que late no más a la bestia a ver ya quiero que vean el quengorcito raza así que en el siguiente clip lo van a ver llegar yo sé que les dije que en el siguiente clip iban a ver el quengorón pero primero chequen estas hermosuras raza eh vean no más vean no más el barni ay 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 bien clean y aquí anda el 680 de mi compa rayo eh chequate no más la viscerona eh como pudieron ver en el primer clip que tal brama mira las anteronas que trae bien alusadito eh si jalan las anteras o que no vale oye y el marciano donde anda se lo robaron como se acostaron no me digas eso ah grafiteando o que el placazo el placazo ya no me gustó el negro porque me dejaron blanco a la verga aquí mi compa lo anda encerando ah no ya terminó ya quitando las manchas de trope quitando manchitas aquí andamos pegaditos al bordo mi raza ya mero nos arrancamos para el estadio miren nomás quien va llegando el centenario ay 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 puta loco que chulada hombre una chulada este centenario eh 2024 vean la espaldita eh chequense el chasis algo viene que chulada que chulada bien toñado fuga pa los huachintones dice mi compa güero el cachorro el cachorro ya se anda juntando toda la clica raza pero nosotros ya nos vamos diecisiete novecientos vean nomás raza el interior eh algo viene bien cromadito el sin carro le dicen muy perro que está la neta eh trae el oxo ahí concha los asientos eh eh bien tumbadito el asiento muy bonito el pengorón eh algún día vamos a traer un clasicón aquí anda el compa tamayo también eh tamaneando el flaco chequense bien alusado el compa y el compa rayo ya terminó el flaco este café ya me voy a abrazar porque se me está haciendo tarde eh hay que levantar la caja va a quedar pendiente el convoycito eh hombre unos carrotes ya vamos rumbo al estadio y con la novedad de que la trailer la van a cargar ya que se acabe el partido porque ahorita está ahí partido está jugando el equipo de san diego femenil y pues vamos a entrar a verlo que chulada y ya saliendo pues ya nos vamos a ir a a que nos carguen las cajas no quien sabe que van a meter ahí en las cajas cosas de ahí del estadio pero pues ahorita a ver que pasa vámonos allá se quedó el barni raza pero aquí vamos en camino al estadio vean nomás que chulada nos están esperando y después de un rollo mi raza para poder entrar ya estamos aquí en el estadio vean en el snapdragon stadium de aquí de san diego eh apoyando a las waves vean nomás que chulada agramón ya está a punto de acabar cerrazano 1-1 eh un partido muy reñido y una experiencia bien chingona ya me han sacado a ver si remontan después de un 1-1 mi raza ya andamos ahora sí cargando aquí en la parte trasera del estadio déjenme les muestro vamos a cargar lo que viene siendo el staff del equipo del estadio como los letreros todo ese rollo del equipo femenil porque aquí también juega el equipo masculino y que creo que otro equipo entonces lo vamos a almacenar en la yarda no les había comentado raza pero la compañía es patrocinador del equipo femenil de aquí de san diego de los waves y también es patrocinador del equipo de béisbol de aquí de san diego de los padres que de hecho mañana tenemos la invitación me invitaron a a una suite con todo el equipo de agramont así que chance y mañana les muestro un poquito de allá del estadio no como la pasamos pero déjenme les muestro lo que tengo aquí enfrente de mí no chéquense mi raza estamos aquí en la parte trasera del estadio aquí está el barn aquí en el andén vean nomás que placoso un rollo para entrar hay muchos carros atravesados por ahí van saliendo las jugadoras y aquí están parqueados los carros de las los de las VIP no a ver si ahorita nos tomamos una fotito con una jugadora pero si racita vamos a cargar lo que viene siendo pues todo el equipamiento del estadio de el equipo femenil los las carpas los las lonas las pantallas ese tipo de cosillas de hecho ahí por donde está esa puerta se alcanza a ver el estadio chéquense de hecho ahí está otro colega esperando al andén de hecho la caja tenía unas cajas con ruedas que las van a bajar para meterles cosas pero chéquense ya me les muestro un poquito de allá al fondo chéquense esas cajas son las que le están bajando a la trail y las van a ir a llenar de no sé qué y van para arriba chicos aquí estamos afuera eh primera vez cargando en un estadio de fútbol profesional chapu ahorita voy a preguntar a ver si puedo grabar un poquito del estadio ahí al fondo pero nomás vean el barni que perrón se mira eh bien tabaneado y una moruleadito lástima que ahí donde parquemos el camión había un poco de tierra pero pues con un pasazo queda chulada eh nos jalamos hacia el estadio vean raza que chulada ya ya se siente diferente no chéquense ahí están llevando los logos del equipo que es lo que se va a subir al al camión que perro no después de un rato de estar ahí en el estadio vamos llegando aquí a la yarda es nomás que perrón se ve el barni ay que chulada eh vamos a parquear la caja y de ahí pata para la casa vámonos ay 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 hemos llegado al Petco Park aquí andamos en el downtown de San Diego aquí andamos en Los Padres nos acabamos de bajar del bus con todo el equipo de Agramont todos bien uniformados eh hasta su servilleta aquí con la playerita bien puesta la verdad quiero darle las gracias al equipo de Agramont por hacerme parte de esto invitarme al convivio previo antes del partido porque como les dije raza la compañía es patrocinador de aquí del equipo así que vamos a entrar a un palco o suite no sé pues vamos a vivir la experiencia desde otro nivel bien enfiestado que andaba el bus ahorita eh aquí anda todo el equipo despachos contabilidad lo madre lo madre ese era mi despacho chequense San Diego Agramont así que vámonos para adentro órale hemos llegado al petco park chiquense que perrón se mira eh que insulada ya van varias veces me ha tocado venir pero siempre por ahí arriba por acá de hecho hace como unas semanas jugó un primo la prepa de un primo jugó aquí y por ahí andábamos pero chequense desde el palquito que el perro se mira hay pantallitas hay pantallitas y cayó la primera mierda a 1 a 0 no sé si les dije pero estamos jugando contra los Damon Bucks de Arizona pero los padres uno Arizona mira nomás se le puede las manos mira 1 a 0 uuuuuuuu sonron algo viene 13 carreras a 1 Ay, ay, ay Van ganando los padres En qué momento La neta me enfoqué En agarrar cura, cotorreo Y ya van ganando Ahorita andan pichando 13 a 1 carreras Ganaron los padres, raza, la neta Qué paliza le pegaron a los Damon Bags de Arizona Saludito para todos los colegas de Arizona Pero Véanme, véanme, véanme Qué fue eso, qué fue eso, qué fue eso Órale Mira allá, allá andan otros Aquí andamos esperando el party bus Que va a venir por nosotros para llamarnos a la bodega de De la compañía, raza La neta que Aguas cuidado, ¿no? Mira Lo que le tenemos en la carretera Qué buena fiesta agarramos anoche, raza La neta, eh Se divirtió, se cotorreó La pasamos bien perrón Una vez más Quiero agradecer a todo el equipo de Agramont Por las invitaciones Las atenciones La neta Me la pasamos bien machín Y mi raza Pues espero que les haya gustado el videíto Si fue así No olviden dejar su like Su comentario Suscribirse si son nuevos No olviden activar la campanita Para que no se pierda ningún nuevo video Los invito a que me sigan en mis redes sociales Facebook, Instagram Y TikTok Me pueden encontrar como Ralan Y pues Si ya se la saben, raza Ahí los guacho En un próximo video Los que me conocen Ya sabrán quién soy En dieciocho ruedas Me ven navegando Allá por el freeway Sol